¡Hola! ¿Qué haces? Como tú sabes, pronto será el octavo congreso. Y estoy buscando hotel. ¡Claro! Yo conozco hoteles cerca. ¡Vamos! Colombia Pereira Centro Cultural Luz y Tejada Hoteles Como vieron, esa fue la lista de los hoteles que están cerca al auditorio del Centro Cultural Luz y Tejada, que es el lugar donde se realizará el octavo Congreso Nacional de la Situación de las Personas Sordas en Colombia. Tú puedes escoger el hotel, preguntar sobre costos y hacer la reservación. ¡Aprovecha! ¡Nos vemos en Pereira! ¡Ahora! 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 ¡Ahora